Un resultado muy positivo, hemos superado los 70 kilos de plásticos reciclados, así que bueno, estamos muy contentos por las repercusiones que he tenido. Es el segundo año que participamos de este programa. Las personas mayores del programa se han comprometido muchísimo, así que bueno, seguimos apostando en este último tramo. Hasta finales de octubre estamos participando. Y bueno, nos hemos puesto un objetivo de llegar a los 100 kilos para poder recuperar esos plásticos en materiales nuevos para nuestro programa. ¿Y en qué consistió la actividad? ¿Cómo fue la campaña? Durante todos los meses de cursado de este año, hemos puesto un lugar específico en nuestra casa PEAM, donde pudimos juntar y separar plásticos. Dos tipos de plásticos distintos, que son los plásticos PET y los plásticos más duros, donde las personas mayores pudieron ir aportando desde los desechos que a veces uno genera en sus casas. Y bueno, eso se va juntando, se lleva a un punto de recolección, que es en la empresa Plasticar, es quien ha hecho el convenio con la Comisión de Mujeres Empresarias del CESIS. Y bueno, ahí se van recolectando estos plásticos para, en un futuro, cuando termine los primeros días de noviembre, esos plásticos van a volver en forma de productos, que en este caso van a ser borradores, como el año pasado, pero también juegos didácticos, unos shenga, que vamos a tener para jugar en nuestra casa PEAM. ¿Y cómo surgió la posibilidad de sumarse a este programa? Esa es una invitación que hace ya tres años habíamos recibido, desde la Comisión de Mujeres Empresarias, donde se busca a partir de la participación de instituciones, donde las instituciones educativas intentan participar con esta nueva mirada del reciclado y de la economía circular. Así que bueno, desde el año pasado aceptamos la propuesta y venimos participando. También en el marco de esta articulación con el CESIS, ¿otra actividad también realizaron? Sí, ha finalizado el trayecto de Mujeres en Acción, donde la Comisión de Mujeres Empresarias del CESIS nos dio la posibilidad de que dos mujeres, personas mayores de nuestro programa, participaran de este trayecto a partir de dos becas. Y bueno, ha finalizado. Una de ellas pudo concretar todo el trayecto con un muy buen resultado. Así que estamos muy contentos de poder articular desde el programa con otras instituciones que, como siempre decimos, tal vez en otras ocasiones no hubiéramos visto la posibilidad de articular y nos parece que es una muy buena forma de generar nuevas acciones y lazos. Y bueno, seguir mostrando todas las posibilidades de las personas mayores en nuestra ciudad. ¿Y cuál fue la recepción, la devolución en realidad, que hizo esta participante del programa? La verdad es que está súper contenta porque es una realidad que muchas personas mayores hoy deben seguir trabajando. Algunos por elección, otros por necesidad. Y bueno, poder hacerlo de una manera más profesional y que realmente el tiempo que se invierte pueda tener sus frutos. Bueno, las dos participantes, sobre todo la que pudo concluirlo, están muy contentas y bueno, ha aprendido mucho y esa ha sido la devolución y estamos contentos de eso. Gracias. 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 Gracias.